Hola, ¿cómo les va a todos? La energía del día 4 de febrero es humano en el tono 8 de la realidad. El humano es el escalón 8 de este ciclo de rojo, este ciclo de la trecena de la serpiente que comenzó el día 28 del 1. Estamos acá con la energía 4 del 2, con humano en el tono 8 de la realidad. Y este humano es el camino, es B, es el Zagbe. El Zagbe es el camino blanco de los ancianos mayas. Es un día para andar en el camino, es un día para sacar piedras al costado del camino. O sea, ¿cuáles son mis dificultades? Quiero hacer este trayecto en mi vida, este recorrido, este proyecto, y tengo determinadas dificultades. Es un camino sinuoso. B, o E, o el Zagbe, es un camino sinuoso, no es un camino recto de fácil acceso. Y tiene que ver con una conexión espiritual fuerte. B es el humano, ¿eh? El humano, la calavera, el humano, el ser humano en la tierra, ¿no? Y habla de libertades, libre voluntad, libre albedrío, libre elección. El humano como un ser vivo, libre, capaz de elegir. Cosa que ahora está bastante limitada. O sea, ya ahora hay imposiciones y poco espacio de libertad y de elección. O sea, tenés que vacunarte, tenés pase, si no tenés el pase no entras. Y estas cosas tienen que ver con, es una energía anti-humana, ¿no? Anti-libertades y anti-albedrío. Yo no elijo, eligen por mí, me imponen y tengo que obedecer. Entonces, esta energía del día de hoy es bastante contraria a las cosas que están sucediendo. Y cómo el resto de la humanidad que confía y cree en las vacunas, impone como algo que tiene que ser así, al que quiere decidir para que lo obliguen, ¿no? Algo que está pasando que a mí realmente me preocupa, esto del avasallamiento de las libertades. Y este humano es la energía que habla de las libertades, las elecciones, las decisiones, el camino, el camino a seguir. ¿Cuál es mi camino a seguir? Es una energía guía, el conductor, el conductor, el que me conduce por el camino espiritual. Quiera o no. Las personas que son de esta energía son conductoras. Abren un camino, guían. Quieran o no. Tienen esa impronta. Esta energía mal aspectada es déspota, es autoritaria. Es de la familia de los cargadores de años. De Ick, Manick, B, OEB y Caban. O sea, es de la energía de cargadores de años, de energías de líderes. Y tienen esta cosa. Lideran, pero también son despóticos y son autoritarios y son... Imponen sobre el otro. Imponen sobre el otro. Entonces, un día para... Es de fierro. Es incorruptible. Un humano, si te tiene que ir a asistir a las 5 de la mañana, aunque tengas COVID, va a estar ahí al pie del camión. Ni lo duden. Incorruptible. Incorruptible. Siempre va a ir por el buen camino. Siempre va a ir por el buen camino. Hay corruptos, claro. La energía mal canalizada, obviamente. Hay despotas, sí, la energía mal canalizada. Hay gente que no respeta la libertad del otro, sí, la energía mal canalizada. Hay intolerantes, sí. Hoy es un día que puede haber alta intolerancia. Alta intolerancia. Puede haber problemas en los caminos, cortes de ruta, piquetes, manifestaciones. Así que es un día para... ¿Por qué? Porque además de esto, tenemos este cierre acá, que nos filosofía toda la trecena, que habla... Bueno, puede haber cortes, interrupciones, retrasos en los caminos. Y esto es la realidad. Entonces, salgan con tiempo, no se hagan mala sangre. No se hagan mala sangre. Y es un momento de encontrar contacto con su espacio de elección. Nos vemos mañana. Les vuelvo a repetir. El que quiera me puede seguir por la página de Instagram, que yo acá abajo en el box se lo dejo. En la página de Instagram subo lo del blog, las escrituras diarias, que ahí pueden leer lo que digo escrito. Y eso pueden copiar, pegar, llevar información, los dibujitos de los glifos. Si quieren sacar una wall maya desde la nueva cosmovisión, entran en la página maya de PUM. Y si quieren escuchar los audios o los que grabo, que tienen que ver con energías de relajación, que hago sobre la isla, los pueden agarrar también en el canal de Telegram. Si no, a través de alejandradic.blogspot.com.ar, que es mi blog de escrituras diarias, que también sale en el diario La Auténtica Defensa de Campana. Y, o si no, en la página Alejandra D. Calendario Maya Energías Ancestrales por Facebook. Los espero. Síganme, compartan, denle like. Suscríbanse a este canal. Chau, chau. Nos vemos mañana.